6 8 8 9 9 10 11 11 16 16 mira cómo bailan 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 mira a ver tiene la frente ponle la mano no te cuido mira cómo bailan no te cuido la vida no te cuido no te cuido no te cuido no te cuido mira cómo bailan en el caballo mira cómo bailan ¡Mírate, miren! Vamos a levantarnos, mi Juan. Ahí brincó, Lesslie. Ahí brincó, Lesslie, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bienvenido diputado, bienvenido y gracias por haber funcionado este evento de San Luis de la Iglesia de la Universidad de Argentina, la Universidad de Chile, en el siglo XIX. Hola, quiero conocerles durante la campaña de todas las colonias de la Ucalpan y las A todos ustedes en sus casas, visitándonos puerta por puerta y cuidados, Sergio Mancilla, que hace su presencia, aquí en su primer cruzada, para todos los compañeros, el fuerte aplauso para Sergio Mancilla. Camilo, a la hora, 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 a la hora. Un diputado que siempre ha estado cercano a la gente y que siempre vive por las necesidades de las comunidades y siempre está pendiente de los recatmos de los líderes sociales. Y ese es el tipo de gente que nosotros queremos que nos presenten. Por eso, el día de hoy, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro diputado, Sergio Mancilla Sayas. Bueno, pues, ahorita, ahora sí, como música, aquí tenemos ahora sí una porra para nuestros diputados, Sergio Mancilla. ¡Aplausos! ¡Gracias!